La Comisión Presidencial de Apoyo Barrial y la Alcaldía del Distrito Nacional iniciaron este sábado la reparación de unas 30 viviendas en el sector El Manguito, algunas de las cuales fueron afectadas por la tormenta Laura en agosto pasado. El operativo contempla dignificar los hogares de unas 3.000 familias en la capital dominicana. Pretendemos llegar hoy a 15 viviendas aproximadamente, porque tú sabes, hoy, pero este programa continúa ya durante todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre. Después tenemos otro programita que se lo anunciaremos también a todos ustedes y a todos los ciudadanos del país y de los barrios vulnerables para llenar de felicidad porque sabemos que estamos pasando y están pasando los municipios, los ciudadanos por situaciones difíciles y en estos periodos donde todos nos abrazamos, donde todos nos queremos, donde todos compartimos, queremos también llevarle alegría y felicidad protegiéndonos con el COVID y guardando la distancia. Además de la adecuación de techos y suelos, las viviendas también serán pintadas. Los trabajos se realizan con la participación de voluntarios, por lo que la inversión se limita a la adquisición de materiales. El operativo será llevado a otros barrios como la Ciénaga, los Platanitos, entre otros.